Bienvenidos a Dark Souls 3 y bienvenidos a... Hoy, hoy, ya os digo, van a ser intentos al... Y digo intentos porque espero que alguno sea victorioso. Pero vamos a enfrentarnos al Nameless King. Voy a hacer primero un try de calentamiento. Luego, conforme lo veamos, pues ya seguimos dando. O farmeamos un poquillo, subimos de nivel y vuelvo a zurrirle, ¿vale? ¿Estás en la cama aún? Madre mía. Ay, reina que está en la cama. Con su kimono. Y tú, su kimono. Ya. Pero este juego no... Es que estamos contra la polilla, Ainara. Estamos contra la polilla. Radiant 2 en no hit. Yo es que no entiendo cómo hay gente que a este se lo carga en no hit. O sea, ¿cómo? Ay, bueno. Vamos a hacer un one try y ahora haremos predicciones, ¿vale? No llego, no llego, no llego, no llego. Pues empiezo bien, ¿eh? Vale, vamos a intentar otra cosa. Pues toma. Esa te la comes. Me cago en 10, tío. Hola. O fiesta. Bueno, vamos a calentar con otros... Vamos a calentar... Está muy alto el juego, ¿verdad? Vamos a calentar con otros NPCs antes de esto. Porque me parece a mí que voy a esmochar aquí como un desgraciado. Ay, ay, que duerme desnuda, dice. Entonces yo ahora digo lo de... Vale, vamos a ver... Joder, macho. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale. Sí sé qué hacer. Hola, tío. ¿Qué tal? Primera moche del día. Pero además penoso y absoluto. Tenemos dos cosas que me dejé a medias. Que lo estuve pensando ayer. Por un lado tenemos a... ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto, tío? ¿Pero aquí? ¡Candimonion, monica! ¿Cómo estás? Que por cierto, no hemos hecho tan poco... A ver... ¡Candimonion iba a poner! Que ya me sale Candimonion. Joder, que al final... Al final ya verás. Es Candionion. Por Dios. A ver... Dímelo, ¿qué tal, monico? ¿Cómo estás? Bueno, ahora en verano sí, ¿verdad? Sin manta es bien. ¿Cómo estás, Candy? Nuestra muñequeta. Y vamos a hacerle una promoción también ahí a las jefas. A tope de power. Venga, va. Vamos a ver... Eh... ¿Dónde estoy? Creo que esto no era donde quería ir. ¡Ah! Ya sé qué hoguera es esta. Vale, 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 vale. No. No sé qué hoguera es esta, no. ¡Ah! Ahora sí. Ya sé qué hoguera... Ahora sí sé qué hoguera es esta. Vale. Eh... Vamos a ver. Donde voy a ir... Es a enfrentarme a un NPC que lo dejamos ahí sin matar. Y hay otro demonio como el del asilo. Vale, este sí. Este sí es. Esta es la hoguera. Luego tenemos otro demonio... Como el del asilo que lo tenemos pendiente de matar también. ¿Vale? Entonces... Y creo... Creo que voy a cambiar... A ver... Creo que voy a cambiar... La defensa del fuego... Por la de rayos contra el rey sin nombre, ¿eh? Llamadme loco. Ah, llamadme loco. ¡Uy! Me cago en Dios. Espérate que no me acordaba, que no me acordaba de vosotros. No. No. Me da, 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 me da. ¡Uy, va! ¡Hay otro! Espérate, plátano. Ahí está. Vale. Hostia, aquí estabais dándole Candy y Melo. Que me dijiste que... Me dijo Candy el otro día. Nos vamos a... Que estamos dándole a no sé qué. Y dije... ¡Oh, qué interesante! ¿Qué quiere que fue? No me acuerdo qué fue. Saludos cordiales, Rina. Tapada con los edredones y ni los gatos. Rina, dilo todo. Que los gatos dan calor también. Vale, ¿qué tal se oye? Ahora mejor el volumen. La relación de volumen con el... Con el dulce sonido de mi voz, ¿verdad? O un poquillo bajo se me ha quedado. Antes lo tenía toda ventija. Por Robis. Joder, no pillo la longitud de la espada, ¿eh? Me pienso yo aquí que soy Nacho Vidal con la espaduca. Pero resulta que no, que no. Que soy un micronepes. Ahí va. No se mueva usted. No se mueva usted. No se mueva, que lo mato. Así me gusta. Pero bueno, que marcha me lleva el... El... La madre que lo parió. Quédate donde yo te pueda matar. Bien. No, 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 no. Va, toma por culo. Me voy con la espada. Y que salga el sol por donde quiera. Me voy a poner... Me voy a dejar el Dark Souls porque hoy tengo la mañana inspirada. Porque estaba yo en la ducha y se me ha ocurrido también un par de cosas así. Y dices, esos son gilipolleces. O sea, da igual. Pero eso hay que grabarlo. Eso hay que grabarlo porque... ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si luego no son gilipolleces? Y te sale un cómeme los huevos desde atrás como si fuera un racimo de uvas. Que, by the way, Mago de Dios confirmado para el Leyendas de 2022. ¿Nos vamos a ver en el Leyendas o qué? Ya tengo un temazo, ¿eh? Ya tengo un temazo. Espada, chin, chin, chin. Espada, chin, chin, chin. A ver, a ver. Ve lo poderoso y ya sigue esperando nada. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Hay Nara? ¿Qué pasa? ¿Uno Nara? Denme lo poderoso. Con dos bolsitas térmicas de invierno. En el Horizon. Vale, vale, en el Horizon. ¡Hostia, el platino! Es verdad que me lo dijiste que después de ver el Forbidden West, el trailer, que os había llamado para volver a jugar el 1. Estoy a punto de comprármelo, Melo. Estoy a punto de comprármelo. Porque está por 35 euros en oferta ahora. Como tengo algo de saldo en el... Pero no sé si esperarme a luego el verano y pillármelo más barato. O que baje un poquillo más. Y el Sekiro también está por ahí en la play. Entonces no sé, no sé qué hacer. José Poyece. Lobarso, muchísimas gracias por el follow, único. José Poyece, vive. Dalí no te deja moverte. ¿Dónde vivo yo? Tiene nada el drogas. ¡Oh, mamá! Va el drogas también a leyendas, de hecho. Tenemos que hacer quedada de leyendas, ¿eh? A ver, Rina, exclamación José R, a ver qué nivel de José Racionismo tienes durmiendo. Ah, pero bueno, ¿qué es eso? Que lo de los mods... Lo de los mods... Lo de los mods es lo que dije. Los voy quitando y poniendo. Realmente. Uy, te he cortado el comando. Yo, mira, yo ni siquiera yo soy José Racionista ahora mismo. Ni siquiera yo soy José Racionista. Vale, vamos a probar. Aquí nos dejamos... Un NPC. Que dije, ya volveré... Cuando sea... Stronger. Es la pa... ¡Oh, me cago en Dios! Dios ya está aquí. ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡No! Me cago en Ross, tío. Cúrate, plátano. Vale, 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 vale. Pero lo veo, ¿eh? Vale. Bueno. Primer objetivo de la noche viene... ¡Oh! Ultra Spawn. ¡Qué brutalísimo! Anillo del asesino de caballeros. ¡A Dios! ¿Qué espaduca? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. 149. ¿Ciento? Y escala en A. Escala en A, chaval. Pero este espaduco es la hostia. Este espaduco es la puta hostia. 174 en el más uno. Y este es... ¡Uf! Está un poquillo por debajo. Crítico 100. Crítico 100. Coste de PC, 10. 10. Claro, ¿y cuánto cuesta de PC el mío? Para la habilidad. Vale. Hostia, este espaduco es... Este espaduco es bien, ¿eh? Hostia, pero necesito 50 de fuerza. ¿Qué cojones? Ah, no tengo 50 de fuerza. No tengo 50 de fuerza. Pero qué puta pasada de espaduco, ¿no? Virgen Santa. Amarosa. Y a ver... Hostia, ahí voy con esto, ¿sabes? El del asesino de dragos, caballeros. Los enemigos pierden más energía al protegerse. También mola. Sobre todo cuando nos enfrentemos a gente con escudo. ¿Y el escudo? ¿Qué estoy pensando? ¿Y si al rey sin hombre me enfrento con escudo? Protege 112. ¿Cuánto protege el que tengo yo? Ahora mismo, 92. Electricidad 53. 33. Claro, es que me mejora todas las defensas. Pero claro, ¿cuánto pesa? Claro, si... Si aquí... Si en este juego tuviese... El anillo de Hubble... Ojo el Fume. La mejor espada de fuerza del 2. Primero de la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿El primero de la noche de qué, Rina? Mira, toma, Rina el 98%. Toma ya. Ahora vas y cascas. No, 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 mierda. No, 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 tío, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lo he cagado, tío. Soy gilipollas. Soy muy gilipollas, tío. Soy muy gilipollas. Estaba leyendo el chat y no me he dado cuenta del agujero, tío. Estaba leyendo el chat y no me he dado cuenta del agujero. Me he dado cuenta demasiado tarde. Ah, el primero de la noche de los que hemos matado. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero sí, sí, sí. Me refería a los objetivos. Correctamente. Ahí va, ahí va, que me he equivocado, que por aquí no era. Al final me voy a tener que limpiar toda esta mierda. Yo no tenía que venir para acá, pero yo he venido porque me he equivocado. Y ahora hacemos así, para que vengan estos. Voy a venir para acá. Soy artorias, soy artorias y menuda artorias que me llevas. Ahí voy a pasar del or del fuego. Voy a pasar del or del fuego. El holandés José Rante. Hostia, me gusta eso. Ferreta, por exclamación José Rack, eso se merece un premio. Cuando arribe a casa. Se merece un premio. No es 61, 61. Eso es bien. Está bien de nivel de José Racionismo. ¡Oh, mírala! Si las tengo ahí, no tengo que bajar. Vale, de puta madre. De puta madre, de puta madre. Mira, han sido benévolos los desarrolladores en este caso, ¿eh? Pues meterme ahí al fuego e intentar salir de la lava. Con las babas y todo por el medio y tal. Estoy pensando, igual ahí en las ascuas tenemos un anillo de esos de resistencia a las ascuas como en el 1. Resistencia a la lava, ¿sabes lo que quiero decir? Ahí tenemos un... Ahí tenemos un... Un cadáver para lootear. Igual debería probar, a ver. ¿Te imaginas que nos encontramos eso? Vale, eh... Volvemos, volvemos, volvemos. Vamos a ir a... 30.000 almas llevo. Vamos a ir a... A la torre de Farron. Vamos. Ahí había un caballero negro. Dices, ¿qué se te ha perdido a ti en...? Adiós, ¿qué es el que...? Digo, no los voy a matar. Pues nada, los mato, no te preocupes. Yo le mato a usted. Si usted quiere morir, yo le mato. A usted le voy a dejar vivir, porque me ha caído bien. Es bolingoso. Vamos a la torre de Farron, porque allí recuerdo... Que había un demonio que no pude... Que es como el demonio del asilo. ¿Os acordáis? En la muralla, en el muro... Que subíamos por un... Subíamos por unas escaleras. Y dije, uh, uh, uh... Porque me dio una somanta de hostias. Pero ahora, igual que hemos podido con este... Yo creo que vamos a poder con el demonio ese. Espera, no era aquí. Era aquí, viejo lobo. Sí, manchas difíciles de quitarse. Resistentes a la lavadora. ¡Hola, Dero! Bonico, ¿cómo está ese poderoso? Pues, macho, lo que se estaba diciendo... Oye, aquí hace fresquete. Tú sales a la calle y haces fresco. En serio, tienes que llevarte una rebequilla, porque si no... Si no, haces fresco. Pues claro, he cogido... He quitado lo del aire acondicionado de fuera para cerrar la ventana. Pues el aire acondicionado que tengo es portátil. De estos que vas moviendo y lo pones tal... Y tienes que sacar el tubo para afuera, ¿no? Entonces lo tengo puesto en la ventana. Pues he cogido, he quitado el aire, he cerrado la ventana... He encendido el ordenador, he encendido los focos... Y he dicho, pues vamos a abrir la ventana, vamos a poner el aire... Que ojo, que calor tengo aquí ya. Yo me veo... Yo me veo jugando en bolas algún día de estos. Vale, estaba aquí arriba. Tenemos 30.000 almas. Igual... ¿Cuánto necesito para subir? Otras 30.000 más, llevamos la mitad. ¿Veis? A ese es al que me refiero. Vamos a por él, va. Vamos a por él, va. Se llama Idris. Él va. Idris, él va. Vale, le quitamos buen... Al culete. Cúrate, plátano. Vale, lo bajamos, eh. Alma de demonio salvaje. Oh, mamá. Perfecto. Perfectísimo. La armadura de Hubble, chaval. A ver. Hostia, claro, pero esto pesará un huevaco. Joder, pero y el anillo... El anillo no lo hemos encontrado, tío. Hostia, molaría que llevas el anillo también. O sea, tú fíjate, macho. Es que las resistencias, todo lo sube, pero un huevaco comparado con el de Artorias, eh. Lo que pasa es que pesa más del doble. O sea, es que pesa más del puto doble. Sin la armadura... O sea, sin el anillo de Hubble, molaría que estuviese en este juego también. Vale, y por allí habíamos hecho lo de ir para allá... 35.000. 5.000 almas nada más, tío. Tengo que farmear más almas. Y eso, pues, para farmear almas tendremos que ir, pues, seguramente al... A los archivos. Y por ahí creo que ahí teníamos almas a Cholón. Que, por cierto, estuve ayer en el directo de Narva. Que no sé si se cargó al final al... Al alma de ceniza. Puede ser que Narva ayer se cargase al alma de ceniza. Dijo que había dejado al rey sin nombre. A un lado. O sea, porque estábamos muy... Muy juntos, ¿sabes? De progresión. Vale. 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 A ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde podemos ir que saquemos...? No sé si me quedará algo que ver por aquí, por ir y thrill, eh. Gauss, bonito, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo está ese Gauss? Ese pedazo de cacho de trozo de Gauss. Hablando de Hubble. ¿Cómo está el Gauss? Por la droga del Steve. Ay, Rinald, fresquita, ahí en la cama. Uy. Vale, a ver Estaba yo pensando en algo Pero no me acuerdo de qué Qué es lo que había pensado A ver cuánto nos da este 800 almas solo ese Bien Vamos a ver cuántos dan los caballeros Estos son chungos, ¿eh? Hostia, que vienen dos Tres, cuatro y a dormir 5000 almas, ¿ves? Esto me gusta más Esto me gusta más Ande va ese, ande va ese Hostia, y el traje este del Nazgul Tampoco lo hemos sacado, ¿eh? El traje de Nazgul no lo hemos sacado Cero esparda ¿Pero cómo? ¿No me seguía usted, señor cero esparda? Si me suena que sí, ¿no? Yo me suena de haberle visto en algún sitio Cero esparda, cero esparda Cero esparda es todo cuello Cero esparda Bienvenidísimo Muchísimas gracias, tío Por el follow Y hola Andur ¿Qué tal? Bienvenido Andurstein Andurstein Es el hermano de Orstein Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco mil Cinco mil me ha dado también, ¿no? Igual debería haber algún sitio Donde sea más fácil Farmear almas De hecho, es eso Lo que os iba a decir, joder Que se me va la mierda en pedos Estuve en el directo de Narva Y le dijo Le dijo un tipo Hay un sitio Que puede buscar Cómo obtener Trescientas mil almas En diez minutos Digo, tío ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué fuste tiene eso? Y de sí, vale Te pasas el juego súper rápido Y todo lo que tú quieras Pero no O sea, no perdéis Todo el Espíritu del juego Precisamente Haciendo eso Que es buscarlo tú Disfrutarlo tú Encontrarlo tú Pero bueno Prometea Es la grandísima Prometea Hoy ha llegado Antes que tú Que lo sepas Prometea, ¿eh? Sí, sí, sí En el canal de Javi Díaz Eres José Racionista Lo veo Vámonos ¡Wolfo! Bonico Tropea pan Eso es bien ¿Qué tal, Wolfo? Pero es lo que os digo, tío No entiendo No entiendo la gente Que va Que va buscando esas cosas O sea, ¿qué fuste tiene? ¿Qué necesidad tienes? De De correr Es lo que hablábamos Hay gente que es eso Que lo que busca es Pasárselo cuanto antes Y ala A otro Y ya Ya tachar el juego de la lista Y chimpun No, por favor, no Yo lo que quiero es disfrutarlo Bueno, vamos a ver Aquí tenemos A este Que nos dará 800 Hemos dicho Y este Nos va a dar 800 Pero hostias Mira Dos A tomar Cinco mil Cuatro mil Estos dan cuatro mil Estos dan cuatro mil Vale, estamos donde la bailarina Del Valle Boreal Estamos donde la bailarina Vale, hostia Y por ahí Tuvimos lo de Que es lo que nos encontramos Ahí Al oceiros Ese, ¿no? Aquí no habrá pared falsa Vale, voy al santuario Vamos a echar un vistazo También a ver Porque si no Voy a mirar las armas Que podemos hacer Con el horno pirolítico Si Si Hay alguna que me interese Si hay alguna que me interese Por algún motivo La gastamos Si no Me voy a gastar yo Las almas De esos bosses Porque no tiene sentido Almacenarlas Si no las voy a gastar Entonces vamos a echarle Un vistazo al horno pirolítico A ver que es lo que nos da Y si no Me tomo las almas Y subo De nivel De hecho Espérate Vamos a subir Tengo alguna más Con esto subimos Veinte mil Mira ya podemos subir un nivel De hecho podemos subir un nivel y pico A ver si A ver si podemos Cuidado el ciento veinte Voy a gastar este Que si Quiere la guardiana del fuego Y tu puta madre También es una guardiana Vale Me voy a subir la vitalidad A tomar por culo Sesenta y un arma Armas Necesita más Chiquillo Te quedaste sobada con el directo No hombre No digas eso Como te vas a quedar Sobada con el directo de Wolfo Imposible Pero si Wolfo es super divertido Hombre Has llegado a Norlondo Uh talim Que grande Talim Ya ha llegado a Norlondo Que bonito Se te acerca Uno de los De las batallas más memorables De 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 todo el Dark Souls 1 Talim Y espero que la disfrutes muchísimo De verdad Hostia es verdad Que estuviste jugando al Frostpunk ¿No? Wolfo Que te vi Que estabas jugando al Frostpunk ¿Qué tal es el Frostpunk? No he visto No he visto nada Es más de gestión ¿No? Y de estrategia ¿Puede ser? Iba a decir una buena ¿Qué coño? Como sean igual de rápidos para todo Jejeje Ay Rina Está todavía en la cama Y está espitosa todavía Claro, exacto Ainara A ver Llega un punto en el que Te has pasado el juego Te has pasado el juego Quieres ir a por el 100% O completar Entonces pues sí Pero Pero de primeras Te lo pasas con tus medios ¿No? A ver Que yo entiendo que hay gente El otro día vi un canal En el que decía Aquí se permite el backseating Porque Si no quisiese comentario Si no quisiese compartir Mi experiencia con vosotros Pues no haría directo Y lo entiendo también O sea Entiendo perfectamente Que haya gente que quiera Tener la experiencia del backseating En mi caso Yo prefiero tener mi experiencia Y compartir mi experiencia Quizás que soy muy egoísta Pero oye Lo de farmear Además sirve para cuando ya estás en Pero Pero Andur A ver También es cierto Que cuando estás ya en En NG Más 4 O cosas así Pues ya te suda la polla Todo Pero aún así Aún así Te digo yo Que Que incluso es mejor Experimentar tu propia De decir ¿Dónde recuerdas tú Que se farmeaban muchas almas? Sin hacer trucos ¿no? No sé Es mi opinión Pero que Igual Yo respeto a la gente Que quiera Que quiera hacerse Esos boost y demás Adelante Un juego relajante Dice Si verdad Inara De toma de decisiones Y gestión Entiendo 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 Si 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 De hecho a ti que te mola El rollo City El city builder O sea ¿Cuál era? ¿Hiciste uno de construcción De ciudades hace poco Y de gestión? No recuerdo Como se llamaba Si está gratis El Frostpunk Aprovechad Tú eras Eras esa persona ¿no? Te permite Cavizar a niños Dice Y bueno Lo del PvP Es que ya Eso aparte Que si pillabas Alguna arma buena Que si te la encontrabas Que te dijesen Que habías pillado Una buena A ver Que es lo que te digo Que el tema El tema De los Dark Souls Y de los directos Y demás Es que el espectador Y la gente Que está en el directo Se adecue a lo que Busca el streamer Es decir Tú quieres dar consejos Y hacer backseating Porque eres una bestia parda Del Dark Souls Te lo has pasado Tropecientos veces Y tal Perfecto Habrá canales En los que lo acepten Hay otros que no Quieren esos consejos Pues no los des O con el Hollow Knight Hollow Knight No, por supuesto Por supuesto Yo lo veo Perfecto Ambos Pero es eso Lo que tienes que hacer Es adaptarte a lo que quiere El streamer Y ojoder Hay momentos En los que he pedido Algún consejo Pero también es cierto Que si tienes En este canal Por ejemplo Está Melo Está Gauss Está Katisa Que son gente Que se han pasado Esos juegos Que me conocen ya ¿Vale? Y que saben Qué consejos pueden darme Y qué consejos no Hostia Lo de Melo El otro día O sea Es que me Me moló muchísimo Porque con tres palabras Me dio la pista De lo del santuario Archidragón El Seed Survival No No me suena Que fuese el Seed Survival O sea Tú fíjate Hasta qué punto Melo Joder ¿Qué es eso? Me conoce Para decirme Con tres palabras Las pistas Que necesitaba Para entrar Al Al santuario Del Archidragón O sea Es que Por eso ya Si entras en un canal Nuevo Si eres una persona nueva Que entra en el canal Lo primero Si quieres dar Tu ayuda O lo que sea Es Te puedo dar un consejo Y lo segundo Probablemente Si es una persona Que no quiere Spoiler Ni consejos Ni nada de eso Que ya tenga gente En el canal A la que quiera Tirar mano Ese te pareció Que te encorsetaba Una barbaridad No 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 me suena El Seed Survival Me suena A otro juego Que era de gestión Exacto Eso es Ainara Y lo bonito Que es Exacto Pero Pero Y lo bonito Que es Porque es que Claro Yo no Yo no entendía eso Hasta que lo he visto Pero lo bonito Que es Ver a una persona Experimentar Ciertas cosas Por primera vez Cosas que tú ya conoces Que ya has pasado por ahí Que te despiertan Esa sensación ¿No? Y ver a otra persona Pasando por ellas O sea Yo me acuerdo Por ejemplo En el Hollow Sin ir más lejos En el Maestro de las almas No voy a decir nada Por si acaso Hay alguien que no se lo sepa Pero los que se lo hayan pasado Entenderán La cara que se te queda En un punto Pues A mí en mi chat Todo el mundo callado No, no, no No era Graveyard Keeper Tampoco No era Graveyard Keeper Tampoco Bueno Si que te he visto Jugar al Graveyard Keeper Pero creo que no es el que digo yo No sé Igual se me está yendo la pinza Porque era más Cities Skylines De ese estilo ¿Sabes? El que digo yo Igual Igual lo confundo yo Wolfo Y era Y Y eran otro canal Eran Barbas O en alguno de estos Pero bueno Handy Wandy Muchísimas gracias por el follow Claro, claro Es que lo de preguntar primero Es lo más respetuoso Exacto Es que tú Melo por ejemplo Con el consejo Es lo que hemos hablado El otro día Cuando encontramos lo de En la catedral esa Donde están los gigantes Creo que es en la catedral de la oscuridad Para pasar al otro lado Había que hacer ciertas cosas ¿No? Que por cierto Creo que eso no está grabado Para YouTube Pues me dieron unas pistas Que me llevaron ahí Pero Seguí siendo yo El que lo encontró ¿Sabes? Y eso es lo bonito De estos juegos El tener esa sensación De que aunque Te hayan dado una pista Para no perderte Te hayan marcado un poquillo Para donde tirar Pero al final La sensación de encontrarlo tú No es lo mismo decir En la tercera columna A la izquierda Hay una pared Oculta Y donde te vas a encontrar Un cofre Que te da un anillo Que te permitirá no sé qué Quiero decir Por esta zona Hay paredes ocultas ¿Cómo estás mantifónica? Corre plátana ¿Cómo está nuestra mantifónica? No, 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 no Simplemente estábamos Hablando de Respecto a lo del tema Del backseating Pero no, 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 no La experiencia De momento De hecho No me quejo Hostia, es verdad Aquí Esto lo hice fuera de cámara Aquí entré Aquí entré Y había algo En el En el Pero no me acuerdo Qué fue Pero había algo Este tipo No sé si recordáis Tenía aquí una cosa brillante Y cuando yo llegaba Le daba a examinar Y entraba en el Pirolítico Pero me di cuenta De que tenía una opción Que era la Y Y cogí un objeto Pero no me acuerdo Qué objeto era Así que no sería importante Vale, vamos a ver Qué armas tenemos A ver Pues los hechizos Guadalla Cazavidas Oh, mama Vale A ver, mira esto Oye, mira Esto es de Y alma De diágonos De la oscuridad Pues poca broma Esta me la voy a hacer Esta me la voy a hacer ¿Y esto qué es? Espadón de Lorian Esto igual debería Hacérmelo también Alma de los príncipes Guerreros Hacérmelos Vale, esta es la que Ya habíamos hecho 151 Poca broma Pero es que Es que escala en D El martillaco este ¿Qué es este escudo? Escudo del asesino de dragones ¿Y esto? Este es el de ahí ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ala, tío Alma de demonio salvaje O sea, es el que acabamos de matar Que estaba al lado de la armadura Que he dicho Hostia, ojalá tuviésemos el anillo de Javel Pues míralo donde está Hijo de fruta, tío ¿Y esto? Hostia, qué guapo Pues ya está, tío Ya está Ya está Esto sí Esto pa'lante ¡A la chaval! ¡Dios! Hostia, pues espérate Espérate, espérate Porque esto Esto puede ser epiquísimo Hostia, puta, tío Hostia, puta Porque con esto Alguien ha pitado por ahí Con el coche La llama de Lorian Para volver al futuro Vale Y esta también Vale, el resto Las voy a Hostia, qué bueno, tío Vamos a ver Espérate Hostia, ¿y el escudo este Del asesino de dragones? ¿El de la lenteja? Ahí va, que este no era Joder Hostia, qué bueno, tío Espérate, pues me voy a poner Ahora mismo el anillo de Javel Además, me mola que He vuelto a Dios, qué idiota soy Espérate que vuelvo Otra vez, ¿sabes? Hago en la virgen El escudo este ¿Qué me hace? 131 ¿Y cuánto pesa? 26 Es que pesa muchísimo ¡Lopochi! Muchísimas gracias Por ese pedazo de raíz ¡Lopochi! Vamos a darle la bienvenida A Lulopochi Y a su gente Diamond Es la culpable De que hayan venido aquí Pero no obstante Hay que agradecerle a Lulopochi Que ella ha traído aquí A su gente Están jugando a Monster Hunter World Así que vamos a darle Un solo Es una muchacha Es una muchacha No un muchacho Bienvenida Así que ahora De verdad Agradezco que hayas decidido este canal Aunque sea pegándole un... O sea, apuntándole Diamond Con una pistola a la sien Agradecemos Que ellas tomaron la decisión De hacerle caso Y traer A tu gente aquí Nosotros estamos Con el Darsou Dos Tres Cuatro No, Darsou Tres Luego otro mío El tres Así que ahora Sin más dilación Vamos a seguir Enfrentándonos A nuestros enemigos No sin antes decir De nuevo Gracias Por la raya Esta es la música Chains of Fate Del Diablo 3 Por si alguien se lo pregunta Y nada Bienvenidos Palmax Bienvenido también Y espérate Espérate Al quinto día Mirada al este Dice Ay copón Gracias por la promocionada Nuestra Mantis de Niata Que la queremos también muchísimo Que es más boniga Que todas las cosas Y hacía pan de pita Claro, claro, claro Esas pistas son Ferreta Ok, que aproveche Melo Que aproveche Y nos vemos luego Bueno, si me dejáis de fondo Hombre, Keru Keru Perdona, que no te había visto Keru ¿Qué tal? Gran Keru El poderoso pintador De muñecos Muy bien, muy bien Nuestro martes de Dark Souls Dice Sí, pero bueno Realmente no me quejo A Inara No ha estado Y últimamente Sí que ha habido Algunos Sobre todo entre las semanas Sí que ha habido más listos Pero en general Ha estado bastante bien Mi experiencia Yo la Con el Dark Souls Y los Backseaters La califico De satisfactoria Vamos avanzando Sí, sí, sí Poco a poco Esa música te encanta Es la banda O sea, es de la banda sonora Del Diablo 3 Y es que es un O sea, la banda sonora De todo el El Dark Souls Pi Es el Dark Souls Pi Las bandas sonoras De todo Blizzard Suelen ser Obras maestras Copín, copón y copete Exacto Hostia, ¿de dónde eres? Palmax Porque eso es de Eso es muy Manchego también Y me atrevería a decir Conquense Más que Manchego en general Ok, que aproveche Lulo Muchísimas gracias De nuevo por la raid Que aproveche Y gracias por dejar El follow también Te agradezco muchísimo Este señor es un buen show Nada, que va, que va Yo soy más tonto que un bote Ok, Candy Me veis en la tele Ahí, a tope, a tope Lo de Pincopón y copete Aquí se Aquí se suele decir bastante Vale, me voy a hacer Esto también Y esto también Y dices Ahora no te van a quedar almas Que querías hacerte Pues me da igual Vale, y el resto Me las voy a subir Claro, podríamos ir A farmear más almas También te digo Pero ahora lo que puedo hacer También Claro, si es que Me subió tanto el vigor Ya no lo necesito A ver, a ver, a ver 61% Hostia, pues aún Aún, aún Aún, aún Es que es que Tío, mira, mira, mira 80% Tío Es que incluso Con el anillo de Havel O sea, con el anillo de Havel Y con todo el vigor Que me he pillado ¿Sabes? Porque es que no No me he puesto yo Vigor ni nada ¿Sabes? La madre que me valió Pero igual ahora Podemos llevar A ver, esta Podemos llevar Una armadura de caballero Como el caballero de plata Y entramos dentro de Porque fijaros la cantidad de Resistencia a la electricidad Que nos da esto Pues me voy a poner un poco De resistencia A la electricidad Esto lo podía vender Claro, este me quita el fuego El pontífice Electricidad más, ¿eh? Pero claro, muy poco físico Así que yo creo que vamos a ir Con el de caballero de plata A tomar Hostia, pero es que me voy al El 75, tío Me voy al 75, ¿eh? Claro, y con esto Pero ¿por qué no puedo Echarlo? Esto no entiendo yo Cómo va Esto no entiendo yo Cómo va ¿Pero qué es una espada esto? Pandelero de clérigo Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo me curo? Ahora debería curarme, ¿no? Y a ver qué dices No me curo ¿Pero cómo coño Casteo los hechizos Entonces Nada, pues lo quito No sé para qué cojones Me he puesto hechizos Y me subió la fe Me voy a restablecer Todos los stats A tomar por culo Vale, vamos a hacer una cosa Me voy a poner Como decía Potencia los ataques críticos Es que tampoco tengo Mucho crítico Así que Vamos a ponernos Defensa contra esto Y vamos a A por el 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 rey sin madre 4500 almas Si no vamos a farmear Otro Vamos a farmear Joder, es que ahora Claro Vale, vamos para allá Vale, va Os leo, os leo Ok Daemon Que se dé genial Que aproveche Y que tengáis Un fin de semana fantástico Los que os habéis tirado Bonicos ¿Qué haces con una precarta De Donetix? Aquí seguimos rodando Vale Vamos Vale Hostia, hacemos predicción Vamos a hacer otro Trymas Hacemos predicción Va Adiós Venga, fiesta Ahí va ¡Viva! ¡Cúrate plátano, cúrate plátano! ¡Cúrate plátano! ¡Oh, plátano! ¡Puego, fuego, 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 fuego! ¡Qué cagón, tío! ¿Pero cuánto me ha quitado ahora? Nació por poras Es una seta Vale vamos a ver Vale vamos a hacer una predicción Vale ahí os la dejo Es que tengo ahora menor defensa o que Tengo ahora menor defensa física No tío Y de fuego tengo más también No lo entiendo tío No lo puto entiendo Ah claro el de fuego es el conjurador O sea el El Naghul de este es el conjurador Volvemos a Norrondo Tío es que mola muchísimo este puto juego Me encanta este puto juego de verdad Hostia Que no encontraba lo de mutear Hola Kalamid que tal Oiga que no he cogido No he cogido las almas Soy estúpido Vamos a coger las almas Por lo menos Son pocas pero Pero contentas Y vamos a farmear un nivel más de almas No sé si debería subir la resistencia Que es el programa de Broncano Mira Es que tengo Tengo otra vez el tema de la alergia Ah Yo quiero cantar toda la noche Tengo toda tu confianza A ver También es cierto Que Que llevamos Unos 27 28 tries Y todavía no soy capaz De pasar la fase 1 Bien ¿Sabes? Kalamid Kalamid se está comiendo Una calamidad Es la calamidad De Kalamito Si lo he pensado Si lo he pensado De hecho en mi mente Está sonando constantemente Ostia Estos dan un montón de almas ¿No o qué? Están un montón de almas Y de hostias También te lo digo Me cago en Ross De boss Ostia Que esto no tenía salida Yo creo Ah si Si tenía Estos cuantos me dan 3.600 Oye pues ni tan mal Ni tan mal Por cierto Estos tries No cuentan al boss Esto no es try De boss ¿Qué pasa Wacky Bonico? ¿Cómo estás? Estamos con predicción De cuánto me va a costar A ver si nos cargamos Al rey sin nombre En En Mastraise En Nueva 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 predicción Tengo 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 la puta alergia Otra vez Es antihistamínico No es coca Hostia Veo muchos azules Veo muchos azules Que apuestan por mí Eso me da confianza Que puto asco De alergia De verdad Tengo la puta a la puta 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 a la puta Tengo la puta a la puta a la puta Tengo la puta a la puta a la puta Tengo la puta a la puta a la puta a la puta y estos cuantos dan? 1500 que orden que orden mucho por culo Ralf muchísimas gracias por el follow buenico no me llamo Ralf vale como madrugamos a mi la es que hombre vale contador de por cierto reseteado vale por cierto son los nuevos los nuevos tries al rey sin madre luego subiremos espérate a ver cuánto me sube de nivel este a cuántas almas me da este hombre 2400 muy rico necesitamos 60.000 venga one more try y vamos a probar quizá Simpson es una niña de tu corazón vamos vamos para allá esta es la buena uy ahí ha faltado un sonido voy a ir un poquillo más agresivo le faltan sonidos le faltan sonidos a esto voy a ir me la comió los sonidos del boss no las está haciendo hijo de puta tío me esquiva el fuego me esquiva el fuego me esquiva el fuego si es que no oigo tío el ruido esquiva el fuego tío yo ya soy feliz a tomar por culo hola chaval esquiva el fuego vale venga va me importa una mierda lo que me tengas que decir tú ahora pero sin ruido tío es una mierda estaba gritando no es el skin no es el skin que bueno me gusta me gusta no es el skin tremendas hostias le pegamos y a ver espérate 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 es que esto me salva en muchas ocasiones pero bueno vamos a intentar a ver a ver que tal va con el de los críticos es que es que claro es una putada lo del sonido lo del sonido es una putada enorme vale pues pues el fuego lo hemos evitado una vez primera vez que no me como el fuego ahora tengo que saber que he hecho para evitar el fuego bien hago un 10 venga que ahora sigue ahí sonido me la como pero tío dale pues toma oh oh mamá cúrate plátano cúrate plátano de lleno me la comió perfect perfect me ha hecho un perfect del rey sin sonido me ha hecho un perfect curioso joder tío joder es la segunda vez que le hacemos un un stun al bicho vale voy a ir más a eso a la cabeza centrado en la cabeza y ya está ¿sabes? vale esto mejor aquí no no pero tío no estuneado duro vamos 9 estus o 10 nos quedan 9 estus o 10 nos quedan va vamos vamos 10 estus me la como no no me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre qué nervios tío o sea qué nervios qué puto nervios tío es en plan de es en plan de ves esos 10 estus pues no te sirven de nada porque el hijo de puta no te da tiempo a curarte no te sirven de nada cuídate lo esquiva otra vez lo esquiva otra vez esquiva el fuego dos veces ahora la llama no 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 tío que haces dos no tres no haces dos no tres me curo y para adentro vamos vamos señor mire lo que tengo para usted cúrate 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 plátano cúrate plátano no cúrate plátano no 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 si no 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 Oiga, no, 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 mierda ¿Los iframes? ¿Qué son los iframes? ¿Qué son los iframes? En serio, qué nervios tengo Este bot me pone muy nervioso Solo quedan 17 intentos Me pone muy nervioso y encima me está dando la alergia, tío Se me junta todo Ciruela bonica, madre mía, nuestra ciruela Bienvenida a las crónicas de José Ra ¿Cómo está la ciruela más bonica del mundo? Ahí tenéis a Cirael, seguidla por favor Que es más bonica que todas las cosas Al rodar, básicamente ¡Vamos! 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 Venga, lo bueno es eso Que la fase 1 La tengo medio aprendida No encizañes No, 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 no Vale, lo tenemos Espérate No, 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 no Venga, como Llegamos con 10 estos a la fase 2 Venga, como ¿Y eso qué daño es? Electricidad Me pago en 10 Espérate, plátano No seas ansias No seas ansias ¡Plátano! ¡No, no seas ansias Me cago en Ross ¡Agui! ¡Qué puta madre! Estos 10 le gané 2 En la guardilla de bombarle Bien, Ainara, bien Fase 1 Fase 1 casi controlada Fase 1 casi controlada ¿Por qué me sigue llevando hostias? ¿Cómo me tiene el rey? Me tiene contento ¿Llevamos...? ¿Qué? ¿Cuántos tres llevamos aquí? Pero llevaremos más de 30 tries ¿Sabes? O sea, es el boss Que más me ha costado De todos los souls De todos Hostia Y ahora no está el sonido, tío Otra vez No está el sonido del boss No está el sonido del boss, tío Creo que lo habéis visto Me ha dado Claro, no oyes los ruidos De los golpes Y es un poco fail Es un poco fail Porque no sabes Cuando te viene ¡La boquita! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Vale No, me ha dado Me ha dado Me ha dado esta vez Me ha dado Me da el puto fuego Bueno Que sirva de try Que sirva de try Es la segunda vez Que se queda sin sueno Sin sueno Sin sonido Detardos Vale, es que es más lento, tío Pero ¿por qué me ponen Sus petardos ahora en la calle? Me cago en... ¿Se oye? ¿Se acuerdan los petardos? ¿Los estáis oyendo? Esto no es Valencia A ver A ver Y la fase 2 La fase 2 sí que tenía sonido Sí Venga, va Pues macho Es que encima lo tienes que hacer Perfecto al milímetro Y ataca más lento, tío O sea, el boss El boss lleva otro ritmo Completamente distinto Lleva un ritmo Completamente distinto A los otros Venga, vamos ¡Hostia! ¡Oh, mierda! Espérate Recordadme que le haga una promoción Ahí a Papayos Que no le había hecho promoción Me cago en Ross y se me olvida Y ahora mismo le hacemos una promoción Ahí al señor Papayos Vale, y no le doy ¡Suscríbete al canal! Espera, tío Sí, lo he evitado Vamos, vamos por culo Ahora sí ¡Oh, que no! ¡No está muerto! ¡No está muerto! ¡No está muerto! Pero ahora sí Gracias, Gauss Gracias, Gauss, bonico ¡Vamos! ¡Vamos! No habrá forma No habrá forma de De yo que sé O sea, hemos llegado con 12 estus O sea, hemos llegado con 12 estus Totalmente O sea, no es cuestión de curarse Si es que no es cuestión de curarse Es cuestión de rodar bien O sea, aquí Ridley y Scott A lo mejor sí que se lo pasa fácil Este boss Ridley y Scott Se lo pasa fácil Lo ves en esa mirada, dice Venga, va Te lo he dicho, Ainara Que este Este era Radiance Del Dark Souls Este boss es el Radiance Del Dark Souls Ahora que me digas Que tiene una fase 3 Y me cago en su puta madre Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Evita el fuego Vale Dios, venga, pinchito Pero tío, que la he evitado No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Madre mía, tío! A ver, lo leo. Grrr, insulta al enemigo, dice. Le insulto en distintos idiomas Prometea, como tú. Jejeje. 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 Si le das a rodar cuando estás en el suelo, te levantas de inmediato, ¿en serio? Lo intentaré. Me parece la final del mundial, dice. Es que hijo de puta, tío. Ahora la voy a cagar fuertemente. Estoy súper nervioso, o sea... Es que te pone nerviosísimo, de verdad. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Nada, vamos a... Vamos a hacer otro try. Voy a hacer otra prueba. Y si veo qué tal... Pues eso. Descansito. Miramos con perspectiva. Y lo ventilamos. Ahora no llegamos a la fase 2. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Qué bonita que me ha estado, eh. No le doy, tío Encima no le doy No, 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 no Vale Casi la cago, eh Casi la cago fuertemente Mal Mal Mal, todo mal Todo mal Lo he dicho, digo, este try va a ser una mierda Ansioso, ansioso Es el ansia viva lo que me corroe Pues soy un corroedor Esos malditos corroedores Encima es la alergia, tío Estoy incómodo con la alergia, tío Encima Vale Podemos hacer otra cosa No sé cuántas almas tendré Mira, el del árbol corrompido no hemos visto nada ¿Cuántas almas tendrá? Venga, va 3.000 Venga, hombre 3.000 3.000 de mierda Venga, hombre Uno más Narva, bonito No, 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 no Ya casi lo tenemos, Narva Ya lo he dejado a un 25% aproximadamente, tío Un 25% lo hemos dejado Narva ¡Hoy va! Me va Yo creo que lo tenemos A ver que usas el arma de una... ¡Qué grande! Vale, voy a subirme Vamos a subirnos Un nivel Es que eso me está dando la alergia Me está dando de hostias Me está dando todo ¡Hostia! Se me ha ocurrido una cosa Se me ha ocurrido una cosa ¿Y qué tal, Narva? Oye, Narva Que lo he preguntado antes ¿Te cargaste ayer al alma de ceniza o qué? Porque, joder, Narva va súper bien O sea, va súper bien Narva Yo creo que le cuesta todo Bastante menos que a mí Uno, dos, 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 tres Uno, dos, dos, tres ¿Vale? Vale Gracias. Eso es lo que se me ha ocurrido Muy buenas De nuevo, ¿qué tal? ¿Ya habéis comido o qué? Dunke, ¿qué tal? Ayer empezaste el DLC del Blooper Qué bueno Vale, pues eso es lo que se me ha ocurrido Espérate que voy a mojar un poquillo más El sensor Me va a dar una pechuja, te lo juro, ¿eh? Me da una pechuja de verdad aquí Tengo las pulsaciones ya súper altísimas Como para la batalla, ¿sabes? Vamos a relajarnos ¿Nos hacemos unas pajillas para relajarnos o qué? ¿Vitalidad o resistencia? Me voy a subir la vitalidad un poquillo más, va Me voy a subir un poquillo más la vitalidad Me voy a relajarme ¿Realmente tengo ese pulso, tío? Unos porronchos Vale, ya va bajando un poco Eh, ¿cuál es mi dirección, prefe? ¿A qué te refieres, Dunke? ¿A qué te refieres, Dunke? No entiendo la pregunta Estás igual de nervioso Si te subes una estadística Te quedará más alta, dice Vale, ¿estamos listos? One more try Y voy a hacer O sea, la idea es La idea es Entrar en la fase 2 Si me veo bien en la fase 2 O sea, la entrada a la fase 2 Entrar con un azua Lo que pasa es que esta vez Me ha jugado una mala pasada Vale Diamond ¿Qué has pasado? Lo siento Mira que te hemos avisado Lo pone en el título Ahí va, que no me ha dejado Espera Espérate que no me ha dejado Espera, espera, espera Ahora sí Ahora sí Aquí ha dicho Ha dicho Si te pasas el juego Ve los créditos Era Era Eso era imperdonable Eso era imperdonable Son Spoilers demasiado crueles Hola, Víctor Bonico, ¿cómo estás? Oh, Winter Gallery Bonita, ¿cómo estás? Pero, ¿qué estás? Pero, ¿estabas en directo también, no? ¿Me estás viendo en tu descanso? Vamos, 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 vamos Vamos ahí No, me como el rayito, eh Vamos Vamos Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió Esto lo teníamos dominado Oh, ese sub Muchísimas gracias por el sub Pero estás Estás en Estás en directo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias por esa sub Hemos borrado peores Bueno, 10 tries llevamos Las predicciones 11, 6 más Pero estás en directo Comiendo en directo, quiero decir Ahí tenéis a The Winter Gallery Que es una muchacha que Ha estado offline Que estudia Estudia en directo Entonces, si queréis hacer grupo de estudio Aunque aquí Aquí la gente somos ya De que pasó Nuestra época de estudiar Ya pasó La mayoría Pero oye, que es que Que si queréis Pues eso, echar un grupo de estudio De hecho, ayer estuvimos hablando De casquera Después del directo de De Spiderman Y comenté Y comenté lo que me parece fantástico Lo que estás haciendo Y que, joder Que va de puta madre De puta madre Con la gente Y tal O sea que Que chapo Que Ni apoyo total Ni apoyo Vale, vamos a ver Vamos a ver Esta es la nuestra No No, no No, no No le doy Me la ha comido La tercera es A ese lado La tercera va Para el lado Me ha dado Como que me ha dado Tío That's impossible Pero ¿Por qué Lo estoy haciendo Ahora tan mal Tío Cuídate Plátano ¿Por qué Lo estoy haciendo Ahora tan mal No me voy a tomar El agua Porque voy fatal Voy fatal Voy fatal Voy fatal No me voy a tomar El agua No me voy a tomar No me voy a tomar No No me cago En tu puta madre Me cago En su puta madre Tío Me cago En su puta madre Me va a dar Una pechusque Mirad Mirad Las pulsaciones Mirad Cómo han subido Las pulsaciones Estamos en rojo A ver Bell Como Como próxima doctora Estoy cercano A que me dé El infarto O todavía Vamos bien Madre mía Tío He contado He contado La muerte No, ¿verdad? Sí, sí, sí La he contado Estaba viendo Como si iban Los panes Otra vez La madre Que te parió Sí, sí, sí Esas pulsaciones Son de verdad Llevan Cierto Cierto delay Si te duele el pecho Nos avisa No, mierda Que me he caído No, me cago Un 10 Que no quería tirarme Por aquí Si te duele el pecho Nos avisa Dice ¿Cómo me mido? Pues cojo Me pongo así De para la pared Me pongo No, tengo un Un tutorial Tengo un tutorial Donde muestro Donde Como utilizar Lo de las pulsaciones No, no, no Con una pulsera No, es un pulsómetro De pecho Es un pulsómetro De pecho Ahí tenéis el tutorial De cómo mostrar Las pulsaciones En un directo ¿No ves las pulsaciones? Están ahí abajo En la esquina Ahí, ahí Ahí, ahí abajo Ahí Ahí La pongo aquí Mejor ¿Vale? Allí arriba Disminuir Disminuir Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Tiritando Cada vez que mueres Un poquito de cordura Yo lo veo Yo lo veo Llevamos 11 tries Después de Después de los O sea, llevaremos Unos 36 37 tries Eh No No Unos 36 Ostia, que rica me está ¡Esa! Vale 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 ¡Oigo! Que se me ha ido la cámara, tío Se me ha ido la cámara ahí en el último momento ¡Qué ricas me están, eh! Me cago en 10, macho ¡Vámonos! 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 ¿Qué mal estoy haciendo? ¿Pero cómo puedo ser tan malo? ¿Pero cómo lo puedo hacer tan mal esta vez, tío? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Créetelo, créetelo Y got in normal Y got in normoblock Y got in normoblock Me lo tanqueo a estos, ¿eh? Morfeo, bonito Otro grande Pero todas, ¿eh? O sea, me las he comido todas Pero todas Estoy pensando, igual A ver, parry no Pero bloqueo sí, ¿eh? Estoy pensando que igual bloquearle sí que le puedo bloquear Es que Renacente suena como el sonido del error de Windows Vamos Vamos to the power Y espérate, vamos a ver si A ver, lo del crítico me gusta Y esto realmente lo que no tengo que hacer es Lo que no tengo que hacer es recibir daño Directamente Entonces To the power To the forsaken Vamos a subirnos fuerza No, tío El Noisle skin otra vez ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos Me la he llevado, tío Me la he llevado Sin ruido es jodido, ¿eh? Es que no, no, no Pero eso no tiene que ver con el ruido, ¿eh? Que conste que eso es porque soy gilipollas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale Nada No me voy a tomar el asco, no me voy a tomar el asco No me tomo el asco No me tomo el asco Que le den por culo al asco y a su puta madre Las chuletas en el... Sigue siendo Noisle skin Me cago en su puta madre Por dios Me cago en su puta madre, lo odio Scotty lo odia Me cago en dios Pero he de decir que... Por muy difícil que sea Por muchas... Por muchos tries Que le demos Ese voz caerá Por mis cojones Ese voz va a caer ¡Ay! ¡Hostia, Cejo Conejo! Muchísimas gracias por el follow, Cejo Otro que si no lo conocéis Otro metalhead chungo Que Cejo Conejo A mí no... Seguramente no me conoce Pero yo a Cejo Conejo Sí que lo conozco Que no sé si hace Streamings últimamente Pero es un tío musalado Es un... Cejo Conejo es un tío musalado A ver qué habéis puesto A ver qué habéis puesto Confío en ti, dice Cape ¿Qué tal, Cape, bonito? Es hora de comer Hay hambre, claro Me las como enteras Me las como doblar Como tries completos No como medio tries Vamos a ser... Vamos a ser justos, Rina Con los tries Pero bueno Vamos a ver si soy capaz Venga, un try más Y descansamos ¿Vale? Un try más Pero yo creo que lo tenemos, tío Es que yo creo que lo tenemos Lo hemos visto Si es que lo hemos visto Que sí Que sí Que sí Que es que Que es que ha caído Casi ¿Cuántos tries llevamos a este? ¿Cuántos por cierto van? No más de un golpe a la vez No Depende Es que hay veces que sí Y otras veces que no Ha habido un momento en el que sí Que no me he puesto ansia Y no ha habido Y no ha habido problemas Pero es que hay veces Que sí que le puedes dar Y creo que hay que Creo que hay que aprovechar Esos Esos intentos Trece Trece llevamos, sí Venga, voy a beber agua En vez de Monsters, ¿vale? Voy a apagar el aire ¿Estamos preparados? No, más, más Llevaremos más Llevamos unos 25 Más 15 Pues eso Llevaremos ya los 40 Llevamos Pero vale No, me lo gomo Soy gilipollas Soy gilipollas Pero mucho además Vale Lo de que teníamos La fase 1 controlada Sí, bien, ¿no? Lo hemos visto Perfectamente Diana, bonita ¿Cómo estás? Que no te había visto Javi Ese Javi Grandísimo Por Dios Y grandioso No grandísimo solo Es que es grandioso también Pero es eso Fase 1 controlada Mis cojones Ha sido esto, ¿sabes? Una promoción De hecho vamos a hacerle El bueno El grande La promoción Gorda Que se merece Javi Javi se merece Todo lo gordo Ahí lo tenéis Por cierto, Javi He visto que Estáis confirmados Para el Leyendas No digo nada más No digo nada más Con la cabeza Yo estoy también Diana Con la mierda De la alergia Por los cambios De temperaturas Lo que pasa es que En tu caso Es mucho peor Con el tema De De los WS Es decir, Dios Ahí va Que me Que me tira ¡Vamos! 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 Vale, es push y pa' dentro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que esta es la buena! ¡Vamos que esta es la buena! ¡Me cago en 10! A lo mejor está enfadado porque le corto siempre la animación ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Macho! ¡No! 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 Me lío, me lío. Entonces. Gloriosa, va a ser gloriosa. Vamos a ir con un cartel de gloria a los valientes. Gloriosa, va a ser gloriosa. Cantos musicales, de vez en cuando jugando también. Así que, ánimo. Seguidle. Hombre, Sefi. Sefi está por aquí. Perdón que no lo había visto. Claro, como es mi enemigo mortal, ya lo anulo completamente de mi campo de visión. ¿Y ataque, cape? Se viene el camping cocodrilo. No, yo al camping no iré. Seguramente me vaya... Echolion. Muchísimas gracias por el follow. Echolion, supongo que se pronunciará. Ese señor no para de sacar ataques nuevos. Además es que es un hijo de la grandísima puta porque hay veces que te hace dos, otras que te hace tres. Entonces no puedes... No puedes... No puedes verlo, ¿sabes? No puedes anticipar porque como hay unas veces que te hace una cosa y otras otras, es completamente aleatorio. Bueno, supongo que con más práctica al final lo pillamos, pero... ¿Estás escribiendo con el mando de la tele? Estamos de los nervios. La madre que te parió, Wazki. Pues escribe con... Con... Bien. No con el mando. Qué puto crack también. Seguida al Wazki, que es muy bonito. Instafollow. Claro que sí, dadle ahí a Javi10. Por favor, dadle amor. Sefirol. Hostia, ¿dónde está Sefirol? Que no lo he visto. ¿Dónde está Sefi? ¿Dónde está Sefirol? No lo he visto, ¿a Sefirol? Sefirol. Que Sefirol también es guapo. Además le mola el... Ah, ¿qué cojones? Ahí lo tenéis. Yo que no lleva ningún... Mira, está con el Demon's Souls. Con eso os digo todo. Pues era Sefirol. Yo duermo en pensión. Deplesona mayores. Oye, pues Javi, te digo una cosa. La... Por lo menos donde hemos ido nosotros es en un pueblo que está cerca de Villena. No es en Villena mismo. Está nada. Está cinco minutos en coche. Y nos costaba la noche... Creo que eran 25 euros por persona o algo así. O sea, que sale tiradísimo. Merece... Creo, desde mi punto de vista, merece mucho más la pena que padecer. Desde mi punto de vista. No, el Guasqui se ha quedado sin batería de móvil. Lleva como una hora por aquí. ¿Quién? ¿Chefi? Ya, pues no me di cuenta, tío. No, no, no. Es la primera vez que me... O sea, no. Llevamos como 50 tries ya. Pero vamos para... Estamos en ello. Ecoleon. Estamos en ello todavía. Pero es mi primera vez jugando Dark Souls 3. Eso sí. No, el tercero sobra. José, no te sirve. Me cago en su puta madre. Cúrate. Vale. Cúrate y para adentro. Perfecto. Voy a ir sin Asqua. Voy a ir sin Asqua. Voy a dejarle que haga la animación entera. A ver si se enfada porque no le dejo hacer la animación. Vamos. La mata el gallifante. No, 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 me lo como. Me lo como. Nada, tío. Nada. Es que os he tirado dos horas cargando, el hijo de la grandísima puta, tío. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han borrado un mensaje por ahí? Nunca me he molado, tío. Vale, 16 tries. Impulsaciones a 118. Ah, pues ¿a cuánto estaban? Necesito la concentración. El Dark Souls. Aquí últimamente estamos con los Dark Souls. Con la saga Dark Souls. Luego vendrán los Bloodborne y los Sekiros y demás. Sekiro, Sekiro. Aquí un móvil. Venga, va, vamos. Los Energetis. Lo veo. Lo veo. Tengo aquí el Monster Hunterware. Vale. ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! Ah, no, no. ¡Ay, de ahí, de ahí, de ahí! No, que es la tercera de ahí. Vale. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¿Ahora sí? No, 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 no. Ahora no tampoco. Tengo miedo al fuego. Tendría que tener más miedo a la lanza, a lo mejor. ¡Tío! ¡Me cago en su puta madre! De lleno, al fuego. ¡Qué gilipollas, tío! Ya tenía que haber tarjeteado al... al NPC. Es que mal lo estoy haciendo, por Dios. Tómetela. ¡Toma! ¡Hostia, ya! La tomas por... Vámonos. Y no te voy a dejar la animación, que eres Mukann, si no. ¡A tomar por... ¡No! 17. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? monta lo que tu eres Sefi no se ha mencionado a si mismo Sefi no se ha mencionado a si mismo Sefi eres grande aunque seas mi enemigo mortal te tendría que poner el comando de Sefirista aquí también como lo hice o sea solo tengo el de Josera porque como lo hice para sacar como era Es aire caliente La gracia de perder sufrir La colonoscopia del dragón dice Venga va Paradita y sorbito de agua y de monstruos Pues escucha Hablad con Bacapaun Bacapaun juega con RetroArc Javi y Sefi Hablad con Bacapaun que Bacapaun juega a a RetroArc con cada uno su RetroArc y online O sea a lo mejor os sirve con eso Venga va vamos Vamos Josefa Hay que poner la música buena del combate vale No 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 me como el fuego, me como el fuego, me como el fuego No me como el fuego, me como el fuego, me como el fuego No me ha dado, tío Dale, 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 dale No, esto, se está rascando el culo, habéis visto Venga, no, hombre Dos putos hostias, dos putas hostias de mierda, me cago en la madre que lo parió Dos putas hostias, es que no, es que no, es que no Una Marcela, bonita Me parece a Eddie de Iron Maiden Qué madre tiene, el Motherless King Vamos Esta es la buena, va Lo, 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 lo血 Pero si yo que me lo he esquivado Que lo he esquivado Que le esquí Que por cierto El esquí hoy está en el canal de Grandson ¿No? El directo de esos Colaborativa A pescar ¡Qué bueno me ha entrado esa! ¡No! Platano ansioso, tío ¡Venga! ¡Habón, su puta madre! ¡En serio! ¡Uy! ¿Qué ha pasado por ahí? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, Ancho! ¡Bonico! ¿Cómo estás? Un try más Para que perdamos la... O sea, para que... Los que habéis apoyado al... A José Rá Perdáis vuestros puntos Por confiar en mí Que te debo un bocata Venga, va Este es el último try No, ¿cuántos llevamos? Este es el 19 Vale, este es el try 20 O sea, si no lo matamos en este Si no lo matamos en este We are fucked Me ha desconectado el mando Me ha desconectado el mando ¿Te imagináis? ¿Qué falta ahí si no se hacías...? Me la como, 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 me la ¡Como, me la como muchis-muchismo, muchis-mo Me lo como muchísimo, muchis-mo además me cago en dios ni fase 2 ni ostias pues lo siento mucho lo siento muchísimo de verdad yo quería que la gente que la gente que había apostado por mí que tuviese los puntos pero finalmente no ha podido ser, así que elegimos el resultado y lo siento, espérate, volvamos a ver el resumen cuatro personas dijeron entre ellas Rina con 6.000 puntos, que me lo pasaba en menos de 20 y dos personas entre ellos Gauss Taken, que me lo pasaba en más de 20 finalmente fueron más de 20 llevamos 45 intentos aproximadamente hoy va, llevaba el Jartune también, mierda pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo porque esto no ha acabado aquí hacemos otra predicción otro 20 otro 20 vamos a dejarlo en 10 vamos a dejarlo en 10 y vamos a ver qué tal a ver no sé qué es lo que ha pasado por ahí que ha hecho un salad que me hice banderillas para mí espadachín, espadachín, chino yo no me acuerdo cómo era la del espadachín, espadachín, chino le coge esco a Eddie a ciegas mira, Calamil dice que es menos de 10 10 o menos ahora mismo hay mucha gente apostando a mi favor como tardemos más de 10 va a ser escojónciante ya verás hostia, no jodas, Candy qué flasote la gente Jackie, muchísimas gracias por el follow venga va concentración concentración fuera hostia, no jodas, no jodas hostia, no jodas, no jodas hostia, no jodas, no jodas hostia, 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 no jodas No, no, no Uff, no me ha dado por el cantinario Es así, es así Me ha dado Me jodió Bueno, tío Me cago en 10 No, no, no No, no, no Vamos No Qué puta mierda, tío Está feo Miyazaki A Miyazaki le tenemos la canción De cómeme los huevos desde atrás Como si fuera un racimo de uvas Pero Pero que poco me parece Lo que le tenemos ahí a Miyazaki Vamos, plátano Yo que sé Le damos Le digo que tengo un plato de lentejas Para él, si quiere Tenemos un plato de lentejas Que quiere comer lentejas Yo le doy lentejas Vamos Toma el porculo José racionistas José racionistas Assemble Akira Miyazaki, ¿no? Las lentejas Las lentejas parrina Hostia, pues he probado O sea, me he comprado No los he probado todavía Unas tarrinas del Mercadona Que son Como las verduras Pero que llevan lentejas con arroz Pone Venga, hostia Que he rodao Aquí no me das No los he probado No los he probado todavía Es que en cuanto te da uno Ya te desconcentra Y es como una detrás Es Radiance, tío Es que es Radiance Es Radiance del Dark Souls En cuanto te da uno Ya es El efecto domino Ya pierdes la desconcentración Y a tomar por culo Es una mierda A un puto rey sin madre Menuda paliza Por mi gozo Un vaso de agua Para fregar Sí, sí, sí Luego te lo enseño Luego lo enseño En el Discord Escribe Espérate Es que no lo tengo Eh, joserracionismo.es Joder, me ha dado los dos Vámonos Vámonos Me cago en Dios, tío En serio Es que Es que Qué hijo de la grandísima puta De verdad Qué hijo de la grandísima puta Qué hijo de puta, eh No tilt, no gain No tilt, no gain Además es que Es que es Radiance total, tío Es Radiance Es Radiance total Porque Uy, va ¿Dónde estaba? Porque es eso Primero tienes que matar al pollo Primero tienes que hacer la fase del Hollow Knight Y luego La de Radiance Que es jodida de cojones Es la buena Pero no Pero claro Ya llega sin práctica Porque si fuésemos a la fase 2 directamente Por de puta madre Pero no Tenemos que pillar esto Y luego el otro Y no tengo ascuas, tío No voy a comer barbacoa Si no tengo ascuas Venga, va Me ha dado, eh Me ha dado, me ha dado Venga, hombre Hostia, quemada el fuego Quemada el fuego Vamos No cae, eh No cae Que ahora le tendré que dar otra hostia Pero se la damos aquí Vale, ahora sí No cae No cae No cae Gracias por ver el video. 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 Yo me maté a Austin y Smoke con... Cargándome primero a Austin y luego el gordo para el final, que se supone que es más sencillo. Pero luego vi un video para ver cómo era al revés y... Y... Antonio Miguel Bosé Miyazaki. No es su padre. ¡Anda. ¿Alguien enseña a... ¿Alguien enseña a Austin? Pero por qué... Pero por qué no le da... ¡Fuego, fuego, 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 caca, caca culo pedo pis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van a ser más de 10 al final. Lo siento, pero es que no, no. Los panes y los peces. Vamos en su puta madre. Van más todos los puntos. Venga, va. Por ancho. Por ancho. Y estrecho. Ancho es castilla. Natea, llegas en un mal momento. Estoy muy furioso. No, 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 no. Una promoción por ahí a Natea, porfa. Joder. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Me ha desconcentrado Natea. La lago yo. ¿Y a Narva le hemos hecho promoción? No sé si le he hecho la promoción a Narva. Ahora que me sale aquí. Si no se la he hecho, ahí la tenéis. Vale, vamos a hacer una cosa. Llevamos 7 amoches. Desde que hemos hecho la última predicción. Voy a mear. Voy a mear. Y vamos con otro try. Tranquilamente. Después de mear. ¿Vale? Mear. Agüita. Y el try bueno. Podemos hacerlo. Lo hemos visto. Lo hemos dejado. Yo creo que hasta un 15%. La sonda dice. Doble promo. Como tiene que ser. Recordad que además el martes. Celebra los 3 añitos en Twitch. Natea. Así que. Tenemos que apoyar muchísimo. Tenemos un recordatorio. Para que la raid del martes va a ir a Natea. Sí o sí. Dadle mucho amor a Natea. Que es muy bonita. Y además es una ardillita. Voy a hacer otra cosa. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? No voy a llegar. Por un pelo. Pero ahora matamos a este. Voy a gastar todas. Y es que ¿para qué cojones quiero yo esto aquí? Vale. Vale. Con esto llegamos para. Ya está. Le damos raid todos ahí. A Natea. Raid. A saco. Pero. Pero tienes que. Natea. Ya lo hemos hablado. Seriamente. O sea. Si no. Me voy a sentir triste. Natea. Por favor. Por favor. Natea. Ya que es un día especial. Por favor. Compra. Fresas. Y así podremos ver. Directamente. Fresas con Natea. Por favor. Natea. Necesitamos ver fresas con Natea. En el canal. En algún momento. No seas cruel. Todo el mundo lo está deseando Natea. ¿Qué te cuesta? Están en oferta en el Mercadona. Están en oferta en el Mercadona. Siempre hay fresas en el Mercadona. Así podríamos ver fresas con Natea. Aquel. Soy gilipollas. ¿A qué le he dado? O sea. Le he dado a ir y volver. Mientras no ponga piscinas. Bueno. Pues eso. Mucho. Mucho ánimo en especial. Allí estaremos. De un modo u otro. Antes o temprano. Y si hago directo. Que esa es otra. Pues. Intentaré. Llevarme a la gente. Y allí. A tu canal. Vale. Vamos a hacer eso. Voy a subir de nivel. Voy a echar un meo. Voy a. A ver. Voy a beber agua. Y le. Y le damos a tope. El try. Bueno. Quedan tres intentos. ¿No? Quedan tres intentos. Para. Que la gente. Que ha apostado por mí. Pierda los puntos. Que si. Cansina. Eres más cansina que una mierda. También te lo digo. Voy a ir a tope de vitalidad. Voy a ir a tope de vitalidad. Podría subir fuerza. Un poquillo más de fuerza. ¿O qué? La fuerza encima es que me sube el físico. Un punto de defensa contra físico. Y hacemos uno más de daño. Estamos todavía con el. Hijo de. Estamos todavía con el hijo de puta. ¿Qué tal estás tú gatiza preciosa? Vamos a darle ahí una promoción. A gatiza. Que es lo más bonito del universo mundial. Con el rey. Sí, sí, sí. Seguimos con el rey. Lo he dejado al 15% como mucho. ¿Sabes? Lo he dejado al 15%. En. Nos quedan tres tries más. Para. Para fallar. Y serían. Unos 60. Unos 60. 60 intentos habremos hecho ya. Si pasamos de los 10. Vale, pero antes. Antes voy a hacer un. Una pausita. Os dejo con la música. De esto. Os dejo con esto. Con el. Con el soniquete. Espérate. No. Es fuerte. Que no le había dado. Espérate. Espérate, cansina. Os dejo con la música del santuario. ¿Vale? Voy a echar un meo rápido. Vengo enseguida. Espérate. No. Espérate. Mi決ito. Espérate. Espérate. Gracias por ver el video. 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 Ya la hemos hecho esta en alguna ocasión, pero vamos a hacerla de nuevo. Vale, ¿vosotros qué equipo sois? Vamos a dejarla a 10 minutos, ¿vale? Nosotros vamos a luchar contra el boss. Tenemos ahí... Esa encuesta. ¿Tin Balbornoz o Tinto Haya? ¿Qué sois? Cuando te metes en la cama y estás recién limpio y recién puesto exacto, ¿qué dices? Madre mía, qué bien voy a dormir. Qué bien voy a dormir. Ahí tenéis la encuesta y estáis viendo los resultados en la encuesta. En este caso es en la encuesta abajo. Y vamos mientras lo quito, ¿vale? Para que no estorbe cuando estéis viendo cómo venzo al rey sin nombre y sin mano. Antonio se llama. Antonio se llama, pero bueno. El Balbornoz te da frío. Yo soy Tim Balbornoz. ¿Pero por qué soy tan tonto, tío? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? De hecho, yo antes tenía... ¿Pero te metes en la cama con el Balbornoz? Claro. Yo antes tenía... Tenía Balbornoz sin capucha y ahora tengo un Balbornoz de esos que es con capucha y todo, ¿sabes? Que es en plan de ya te secas la cabeza con el Balbornoz y todo. No necesito ni toalla para el pelo. Son mind boomers desde la beta. La madre que te parió, Ferreta. La madre que te parió. Antonio Miguel Bosé, Miyazaki, Braulio IV, de Todos los Santos y de Jiménez. ¡Vámonos! Antonio, vas a morir. Este es el try bueno, ¿eh? Este es el try bueno. Que lo sepáis. Ya lo aviso. Mira lo que bueno es el try. No paso a la fase 2, ¿eh? No paso a la fase 2. Como un gilipollas. Mirad que si es bueno el try. No pasa. No pasa. Pues sí paso. Sí paso, pero con menos vida de la que esperaba. Y menos expulsos. Me cago en Dios, tío. Yo también, yo también voy a darme a la bebida, a la comida, a todo. Ocho tres. No, ya estabas. Ya estabas en la bebida, ¿no? Vamos. Rise and repeat. Y como hemos dicho antes, si no suben las pulsaciones a 150, no es el try bueno. No, pero es muy satisfactorio en Atea. Él, cuando lo tiras abajo, mejor dicho, si lo tiras abajo, me la como muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pure, pure, 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 pure! Vale. ¡Ahora, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Dios, qué mierda! Me lo bebo sin ninguna dificultad. ¿Tú sabes cómo entran las botellas de Jazz Daniels? Es más opotámico. Es más opotámico. Vale. Vamos a ir con eso. Debería probar a hacerle... Parry, pero no parry... No parry, parry. Parry, 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 parry. O sea, el parry, pero no el este, sino pararle el golpe con la espada. Parry, 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 parry. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡No! ¡No! He tirado al Monster y me he vuelto a hacer daño en el dedo. Le he pegado un hostiazo con el dedo al Monster, el dedo que tenía jodido, y me he vuelto a hacer daño. Lo primero es secarlo. Bueno, pues... Ahí van los puntos. ¡Vale! Menos mal que este monster no deja manzar Se ha hecho una fase 1 perfecta casi, tío Ah He contado, ¿no? Vamos a ver Madre mía Pues esparza más Se va a forrar el cabrón Ha habido 5 personas que han votado en mi contra 8 que han votado a mi favor Lo siento, lo siento 55 tries llevamos aproximadamente Estoy llorando en secreto No, no, no He tirado la lata entera Este monster Que aún le queda De hecho, fijaros No sé si se ve Las gotillas de alrededor de que se ha caído Voy a secarla Y me termino lo que queda Porque el trago que queda Lo bueno es que se ha caído Y ha dado la vuelta así Entonces ahí No ha caído tanto Con lost to the river Con lost to the river win Ya meto Meto la botella de El bote de Esas eran lágrimas Lágrimas de monster Me voy a comer una Pringle Azul Vamos Mira que si ahora lo venzo Hola Kri Bonita Te has perdido Que la he liado pardis Que en un try Al boss este de mierda Hijo de puta Me he frustrado He hecho así Le he dado con la mano Al monster Lo he tirado Y encima Me he hecho daño en el dedo Que tengo todavía convaleciente Y he tirado al monster al suelo Eso es lo que te has liado Te lo estás pasando muy bien ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? No, yo me alegro De que vosotros disfrutéis Por lo menos Voy a darle al aire Y vamos Este sí que es el bueno Va Tendríamos que hacer la magia Del last try De decir Este es el último intento Y vamos a otra cosa Hostia El noise lees otra vez Fuego, fuego, fuego No oigo el fuego No oigo el fuego Pero lo sentía en el aire Cuando se buguea Lo del sonido Es una mierda Porque No sabes No sabes Cuando te va a lanzar Al ataque Porque te guías Por sonido Muchas veces Pues por tiempo más o menos Vale Vamos 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 Willy Vamos Willy El gallifante Vale No tiene ruido Él tampoco No Las hostias Si que suenan Ahí No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué bueno? Me voy a subir más? ¿Qué? Para que la barra de vitalidad. ¿Qué? 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 Qué grande. ¿Qué? 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 Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué? ¿Qué? Qué guapo. ¿Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué guapo. ponan los highway de cinelord el traje de orstein a ver cuánto pesa esto me da igual me da igual qué guapo tío lo que pasa es que hacemos el low roll macho, el fashion souls total fashion souls total mira qué guapo tío el traje de orstein qué guapísimo es guapísimo yo pensaba que me iban a dar de hostias claro, esto estaba chapao antes también es verdad, es verdad esto estaba chapao y aquí es donde está el fanegas ese invocando hostia anda coño es él el que los invoca es este el que los invoca me cago en 10 es este el que los invoca invoca cerrada no entran moscas a tomar por culo el asco a tomar por culo el asco sí señor sí, es que me lo comentó José Luis que estabais grabando por eso lo digo que me sonaba espérate tomar por culo las ascoas tío no, el gran campanario no era por borrarle el que lo de el que el que que fue que gauss no entiendo sí, sí fueron 11 fueron 11 justo Rina fue el 11 el try 11 fue cuando cayó ah, vale que los invocaba joder y en serio alguien dijo que los invocaba ese señor le borrasteis el mensaje y se enfadó en serio la gente es que es gilipollas tío lo hablaba lo hablaba lo hablaba ayer Katisa en su directo también que y lo hemos hablado al principio del tema del backseating y demás que dices tío, vamos a ver estás en un directo que no es el tuyo acata las órdenes y si un moderador está diciendo que que te borra el mensaje porque no quiere que el 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 streamer lo vea es por algo esa persona conoce más al streamer que tú así que déjalo pero como me pues hola curate plátano cuántas almas me da este a ver dame muchas 4.000 pues oye ni tan mal ni tan mal por si acaso como rueda el chiquillo ha visto es algo de lógica joder supongo que la gente también está acostumbrada a que los moderadores sean en plan de ah mi moderador a mi moderador a mi moderador no entiendan el rollo de no entiendan el rollo de que si has hecho moderador a alguien es porque te conoce porque lo conoces y saben como quieres que juegues domín monico como estás tío ¿hacemos predicción con este boss también? ¿hacemos predicción con este? ¿qué tal unas cenizas? creo que no no fuma vale pero vamos a subir de nivel primero voy a subir primero de nivel vale hacemos una predicción ¿a 20? ¿lo hacemos a 20? por cierto no me he dado cuenta ¿cómo ha quedado el poll? ¿cómo ha quedado el poll? tío ha ganado team toalla team toalla con un 73% hostia que hay más toalleros toallistas que albor albornozistas que curioso que curioso vale vamos a hacer una encuesta nueva gracias gracias Gracias.